Desarrolló su trayectoria profesional casi íntegramente en el teatro, casi siempre en papeles de reparto de factura cómica. Su carrera teatral comienza en la década de 1930, cuando todavía era una niña formándose en la Escuela de Actores Pérez de León y Tablilla. Debuta profesionalmente tras la Guerra Civil Española y lo hace en el ámbito del teatro musical. Se integra en la Compañía de Mariano Madrid, con la que participa, en papeles cómicos, en los montajes de la zarzuela Molinos de Viento, 1943, de Pablo Luna y las revistas Luna de Miel en el Cairo, 1944. 1944. La Blanca Doble, 1947. Con Zori, Santos y Codeso, El Oso y el Madroño, 1949. I.S.M. La Mujer, 1951. Las tres últimas del Maestro Guerrero. Entrada a la década de 1950. Continúa su carrera como vedette cómica con piezas como Día y Noche de Madrid, 1952. Torre de Arena, 1956. Y El Visón de Lulú, 1959. Con Eugenia Roca, aunque realiza también incursiones en el género del Sainete, Cuidado con la Paca, 1951. Y El Niño de las Coles, 1951. Ambas de José de Lucio. Desde principios de los 60, cambia su nombre artístico de Encarnita por el de Encarna y abandona finalmente el género musical, centrando finalmente su carrera en la comedia. Para la que estaba especialmente dotada. Pueden de ese modo, citarse las representaciones de la malcasada, 1962. De Lope de Vega, un 30 de febrero, 1963. De Alfonso Paso, la gobernadora, 1964. Con Pedro Porcel y Francisco Piquer y Un sereno debajo de la cama, 1970. Con Carmen Maura. Otras películas interpretadas son Canción de Arrabal o La Cumparsita, 1961. Y Abuelita Charles Stone, 1962. En 1972 viajó junto a los actores de la compañía Tirso de Molina a la República Federal Alemana, para representar ante los emigrantes españoles la obra de Miguel Miura Ninetti y un señor de Murcia. A su regreso, continúa ampliando su repertorio con decenas de obras, muchas de ellas bajo dirección de Gustavo Pérez Puch, y entre las que podrían citarse Los Peces Rojos, 1973. De Gina Nowill, La Venganza de Don Mendo, 1977. De Pedro Muñoz Seca, Angelina o el Honor de un Brigadier, 1979. De Enrique Jardiel Poncela, Una noche en su casa, señora, 1979. De Jean de Letraz, El caso de la mujer asesinadita, 1982. De Miguel Miura, Un marido de ida y vuelta, 1985. De Jardiel, Las mocedades del Cid, 1990. De Guillem de Castro, Judith y el Tirano, 1992. De Pedro Salinas, Los intereses creados, 1992. De Jacinto Benavente, El cianuro, solo o con leche, 1993. De Juan José Alonso Millán, Don Juan Tenorio, 1993. De Zorrilla, El caballero de las espuelas de oro, 1994. De Alejandro Casona y Picos Pardos, 1995. De Javier García Mourinho con dirección de Mara Recatero, las tres últimas mencionadas en el teatro español. Fue igualmente un rostro asiduo en televisión desde mediados de la década de 1960. Participando en varios espacios de teatro televisado. Como Estudio 1, se retiró a finales de la década de 1990. De Javier García Mourinho con dirección de Mara Recatero,